La Nucía, nuestros vecinos, ya no van a tener ningún problema en la turbidez de las aguas, como hemos tenido históricamente en periodos donde el nivel de agua del pantano era bajo o en otras ocasiones donde ha habido lluvias importantes que ha ido a rastre de tierra y eso genera turbidez y que nos ha llevado incluso a tener que prohibir la utilización y el consumo del agua de la repotable. Por lo tanto, podemos decir que a partir de hoy es una realidad y esto no va a volver a ocurrir. La Nucía, una vez más, en las instalaciones de agua, hemos colocado instalaciones en el siglo XXI. Esto nos permite poder servir el agua a casa por casa con una total calidad. Estamos sirviendo esa agua por encima de los estándares que exige la ley. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en esta planta es quitarle el 90% de turbidez del agua. Creo que es muy importante que los vecinos estén tranquilos y que tengan el agua en perfectas condiciones. Es decir, que esta planta está totalmente automatizada. Aquí no hay ningún trabajador que va a todos los datos y muestros que se hacen continuamente a un ordenador central. De ahí al puesto de telemando de gestión y desde allí se gestiona automáticamente el funcionamiento de la planta. Cuanto mayor turbidez hay, pues entran uno, dos, tres, hasta cuatro tanques que pueden trabajar conjuntamente. También hemos tenido la previsión del crecimiento de la Nucía. La Nucía actualmente tenemos 20.000 habitantes. Esta planta está preparada para dar servicio a 40.000 habitantes, al doble de la población que tenemos actualmente. Y por supuesto también es una planta modular que en el futuro, si sigue creciendo la población, se podría ampliar el número de depósitos de filtrado. Es una planta que ha supuesto una inversión de millón y medio de euros, que ha sido financiada al 100% por Aqualia, la concesionaria del agua de la Nucía. Es decir, que el ayuntamiento no tiene que sufragar ningún gasto por la construcción de esta planta potabilizadora. Y lo importante es que hoy estamos comprobando cómo ya la planta está a pleno rendimiento. Durante los meses de verano se han estado realizando distintos test de funcionamiento y ya podemos decir que la planta es óptima para que funcione perfectamente y que pueda utilizar todos los tanques que están aquí a mi espalda. Es decir, que esta planta ocupa una superficie de 350 metros cuadrados, ubicados en el almacén municipal, y que se tomó la decisión de colocar la planta potabilizadora en esta zona, porque está por debajo del nivel de la conducción del pantano de Guadalesta hasta la Nucía, donde exactamente es la captación de agua de la Nucía, y de esa forma el agua entra por gravedad y pasa a través de estos grandes filtros. Por lo tanto, supone un gran ahorro de energía y, por supuesto, económico. El agua es introducida por la parte de arriba de los filtros, se hace pasar a través de un lecho filtrante, toda la suciedad del agua queda retenida en esa arena, en ese lecho filtrante, y luego sale por aquí la parte de abajo, y hacia la parte del final es bombeada hasta el depósito. Una vez allí es tratado con hipoclorito y ya desde el depósito se distribuye a todos los hogares del municipio.